El proyecto de Transforming Transport trata de responder a conseguir una mayor eficiencia de las enormes inversiones en infraestructuras de transporte que se están haciendo en el conjunto de la Unión Europea. ¿A través de qué? A través de la gestión de las dos fiscales. Entonces el proyecto se diseñó basado en experimentos de los diversos modos de transporte coordinados por la empresa Indra y el coordinador por Rodrigo Castañeda que nos puede decir en qué consisten los pilotos que se desarrollan. Sí, el Transforming Transport es un proyecto de 19 millones de euros con 49 socios en el que hemos desplegado 13 pilotos con algunas empresas importantes como Ferrovial, ADIF y hemos demostrado cómo la tecnología puede ayudar a la sostenibilidad. Entonces se evaluaron en cinco dimensiones la gestión de las infraestructuras, la operación de los propios modos de transporte, obteniendo mejoras del 40% en algunos de ellos, gestionando también la reducción de emisiones de resultado de NeoX para mejorar la calidad ambiental, la reducción del 15% y una destacable reducción de las infraestructuras de invernadero del 1,9% en los varios dos proyectos. También se pudo predecir el tema de accidentes en mejorar los efectos propiales desde el punto de vista de la seguridad.